Para comenzar, toda la travesía, pues empezó el viaje desde que era pequeño. Tengo algunos recuerdos, pero más que nada es como lo que me cuenta mi mamá ahora. Pues desde pequeño me gustaba dibujar, me gustaba pintar, me gustaba como crear cosas con las que encontraba. Mis hermanos en ese momento estudiaban y pues siempre tenían materiales escolares y yo los agarraba para dibujar o para pegar cosas, para armar, no sé, casitas o cosas X. Mi mamá me dice que ella me escondía las cosas porque yo las malgastaba, pero siempre buscaba la forma como de poder crear algo a partir, no sé, de cualquier cosa que encontraba, por ejemplo, en ese entonces me gustaba mucho Bob Esponja y me recuerdo que si compraba un helado y la bolsa tenía impreso un Bob Esponja, yo lo recortaba y lo pegaba en mi pared y si no tenía pegamento, usualmente usaba chicles o con saliva o con cualquier cosa. Yo intentaba como buscar la manera de poder hacer y estarme manteniendo como creando. Luego lo dejé de hacer, dejé de dibujar porque pues cuando uno crece como que usualmente como que pierde este gusto de estar dibujando, de estar rayando. Entonces fue más o menos hasta cuando estudié mis básicos, la secundaria, que pues tuve como un mejor amigo, que ahora ya no es mi mejor amigo, ya no me habla, pero a él le gustaba mucho dibujar, entonces como que recordé que a mí también me gustaba dibujar, entonces los dos dibujamos y para esto me gusta porque tengo como todavía estos recuerdos y pues estos eran los dibujos que me ponía a hacer cuando estaba en los básicos. Siempre me gustó como tomar de inspiración lo surrealista, me inspiraba mucho los grafitis que veía en la calle, las caricaturas de ese entonces y así fue como experimentaba esos personajes como raros, como usando crayones, lápices, marcadores. Entonces realmente ahí como que tuve este reencuentro, por así decirlo otra vez, hasta que llegó el momento en el que tenía que buscar qué estudiar para un diversificado, o sea yo no tenía ni idea hasta que pues mi amigo de ese entonces se metió a estudiar diseño gráfico y yo no sabía ni qué era, pero como él iba a estudiar diseño gráfico yo también. Entonces lo seguí y ahí fue cuando me di cuenta de que el diseño gráfico me podía como respaldar de cierta forma el poder seguir creando de una forma profesional. Entonces ya estudiando un diversificado en diseño gráfico, pues como me encontré con la ilustración y fue como encontrarme con todo lo que me gustaba desde que estaba pequeño, de una forma como profesional. Entonces estos fueron mis primeros acercamientos como formales, por así decirlo, a la ilustración. Igual como siguiendo esta inspiración de lo surrealista, aprendí a usar los programas, por ejemplo acá en Photoshop, Illustrator. Luego como que empecé a hacer también cosas como por mi cuenta, como más personales. Aquí fue cuando empecé a experimentar como con pintura, encontraba una tablita y me gustaba pintarla, crear un personaje nuevo, o sea siempre me mantenía como en constante creación. Y luego de eso fue como ya terminé de estudiar y me puse a cuestionarme si realmente quería hacer esto en serio. O sea, me gustaba, me mantenía haciéndolo y era como, bueno, si lo voy a hacer o no lo voy a hacer, qué quiero hacer. Pero fue como en el 2014 cuando tomé la decisión de que realmente quería dedicarme a la ilustración. Entonces fue repentinamente un sí, pero con esto venían como otras preguntas, como, bueno, si me quiero dedicar a esto, qué quiero hacer, qué colores quiero utilizar, qué técnica, me voy a especializar en alguna técnica, qué es lo que me va a inspirar, qué mensaje quiero dar con mis ilustraciones. Entonces fue como un cuestionamiento que me ayudó como a decidir realmente qué camino quería tomar. Entonces ahí fue cuando definí las inspiraciones que quería. Me llené de referencias, veía muchos videos musicales. Los videos musicales me inspiraban un montón. La música también, como la letra, las caricaturas, lo que había en la calle. Todo eso siempre como que ha sido mi inspiración. Entonces fue como tomarlo y unificarlo y hacerlo de una forma como más en serio. Y ahí fue cuando empecé como a crear estas piezas más formales, experimentando con técnicas que había aprendido anteriormente, pero que se me habían hecho aburridas porque pues no me gustaba tanto como pintar el paisaje o algo así. Entonces realmente me gustó como aplicarlo a los personajes que estaba haciendo en ese momento. Así fue como surgieron más personajes surrealistas con técnicas. Y esto como que realmente me gustó como mucho enfocarme en esto, en crear detalles, en aplicarme bastante en los detalles de cada una de las ilustraciones. También comencé a experimentar más en el área digital. Me gustaba mucho hacer vectores. Me recuerdo que donde trabajaba tenía como una tableta y yo siempre me la agarraba así para hacer mis cosas mientras no estaba trabajando. También comencé a experimentar con el papel corto y pegado. Siempre desde niño me gustó esto de estar cortando. Entonces aplicarlo ahora como a mis ilustraciones y a los personajes, se me hacía algo como súper interesante y realmente muy satisfactorio estar cortando así papelitos. Y esto me abrió puertas como a… como yo lo estaba tomando más en serio, tal vez los demás me percibían que también lo estaba tomando en serio. Entonces esto me abrió las puertas a tener mis primeras exposiciones, a que las personas estuvieran interesadas a querer trabajar como cosas conmigo. Entonces fue como muy satisfactorio porque sentía que como que el camino que había decidido estaba yendo como por buen camino. hasta que pues estuve un poco deprimido y tuve así conflictos conmigo mismo. Fue como una etapa como muy triste porque quería dejar como de ilustrar, ya no quería hacer nada, pero no quería como que la gente me viera. Sabía que tenía que hacer algo porque siempre me había gustado dibujar y no lo iba a dejar de hacer solo porque sí. Entonces fue como necesito como un cambio y fue cuando decidí como tomar esta identidad, como de ser un personaje también de las ilustraciones que estaba haciendo, como reencarnar, por así decirlo, en uno de los personajes que había hecho. Entonces fue cuando creé mi máscara y la tengo aquí. Y aquí está la que me ocultó por mucho tiempo. Pero fue como, bueno, voy a ser parte como del mundo que he creado, como me voy a ocultar yo, pero voy a seguir haciendo cosas. Entonces esto comenzó como de cierta forma, funcionó como de alguna manera como estratégica, por así decirlo. O sea, realmente yo nunca lo pensé, pero como que tal vez a las personas les causaba como la intriga o algo raro, no sé, pero esto como que me abrió más puertas. Pues gracias como al haberme sentido mal y como al haber creado esto, apliqué a una convocatoria de Adobe y Pictoplasma y pues tuve la oportunidad de ganar una de las becas para poder especializarme en la creación de personajes y poder exponer en Berlín, Alemania. Entonces fue como un salto como bien grande y como bien importante que hizo como que me abriera más puertas y pues que eso emocionalmente también me hiciera sentir mejor. Entonces luego entendí la importancia de sentir y como de expresar, como el hecho de que si yo no hubiera puesto como importancia esto, solo hubiera dejado como de dibujar. O sea, realmente tal vez ahorita no estuviera haciendo nada, estuviera haciendo alguna otra cosa, pero el hecho como de haber persistido a pesar de todo y de expresarme de esta forma como me abrió las puertas. Pude trabajar, por ejemplo, con marcas como Adobe, que esta fue una ilustración que trabajé para ellos. Esta ilustración la trabajamos para una tarjeta de regalo navideño que ellos iban a regalarle como a sus clientes. Luego tuve proyectos como este, que fue como para una campaña de lanzamiento acá en Guatemala de Adidas. Pude trabajar en ilustrar mi primer libro, bueno, no mío, escrito, sino ilustrado, en colaboración. También pude trabajar contigo, representando estas ilustraciones de las leyendas de Guatemala. También comencé a experimentar nuevas técnicas, como estas ilustraciones con diferentes técnicas, como más emocionales, tratando de dar un mensaje. Me llenaba mucho el hecho de expresar todo lo que estaba sintiendo en el momento. Realmente eso me ha gustado mucho siempre, como ser emocional y ponerle sentimiento a lo que hago, como que es mi forma de comunicarme, por así decirlo. Entonces, luego de esto, me di cuenta de que tenía una voz, porque como que mi trabajo estaba llegando como a tal vez a donde no lo había pensado. Entonces, me di cuenta de, bueno, tengo una voz, pero ¿qué puedo hacer con esta voz? O sea, está bien como crear, expresarme, pero si estoy teniendo como esta exposición, también podría utilizarla de alguna forma. Entonces, me pensé, ¿cómo la puedo usar? Entonces, una de estas es compartir lo que he aprendido durante todo este tiempo y como durante todo este proceso. Por ejemplo, a veces nos ponemos a pensar de, bueno, yo quisiera ilustrar y no sé, y quiero tener como un estilo propio, o quiero hacer algo diferente, algo que no se vea como tan común. Entonces, pues algo que a mí me ha funcionado mucho y que hubiera querido saber desde antes, es como el hecho de tomar una silueta como normal y básica y crearles una súper distorsión y luego agregarle detalles que a mí me gusten. No sé, ponerle, por ejemplo, a mí me gusta ponerle muchos ojos a mis ilustraciones. Entonces, ponerle como muchos ojos o ponerle texturas o si van a tener piezotes, si van a tener manotas, si la ropa va a tener como pliegues, no sé, como cosas que a ustedes les gusten. Por ejemplo, si tienen una canción favorita y el video les encanta, en el video salen como ciertos detalles que a ustedes les llaman la atención, puedo replicar en una obra que ustedes van a crear. Eso lo hace totalmente único y lo hace diferente. Entonces, ahí es donde uno va encontrando como el estilo, por así decirlo, porque un estilo en sí como no existe, sino siento que es más como la representación propia de cada quien. Por ejemplo, acá creando distorsiones y agregándole color a las formas, creamos algo nuevo, algo diferente, algo que puede funcionar, no sé, tanto para nosotros, para algo comercial. Otra cosa que a mí me ha funcionado últimamente y que lo he estado aplicando mucho, es como tomar de referencia imágenes de internet, copiar la silueta y distorsionarlas, y de esa silueta sale algo nuevo, como lo que les decía, por ejemplo, a mí me gusta agregarle ropa con muchos detalles y con ojitos. Entonces, es como la reinterpretación de lo que vemos, sin necesidad de como de matarnos tanto, ay, quiero crear algo nuevo, quiero crear algo nuevo. Es como, a partir de esto pueden surgir nuevas cosas, con el hecho como de copiar estas poses e implementarles como nuestros gustos, van haciendo estas ilustraciones. Y otra de la forma que realmente dije, bueno, tengo una voz y la quiero utilizar, es pues de esa forma de que lo que se ve no se pregunta, pero el aceptarme a mí, el crecer, el darme cuenta que realmente siempre mi trabajo como que ha sido en base como a lo que he sentido y a lo que he vivido, entonces, ¿por qué no representarlo también como más literal en mi trabajo? y utilizarlo como una voz para visualizar como a las minorías que a veces pertenecemos. Entonces, este proyecto me emocionó mucho, me gustó mucho como el haber creado estos stickers para Instagram en celebración del Pride. Entonces, como que evolucioné todo mi trabajo, bueno, parte de mi trabajo, a crear estas ilustraciones en representación como de esto que es como muy personal. Esa ilustración, por ejemplo, fue para una revista que hablaba de cómo podemos como manifestarnos, expresarnos a través del arte en defensa pues de las comunidades. Esta otra ilustración que es como en Brasil, que era una campaña para prevenir el cáncer genital. Entonces, son todos esos proyectos que realmente, o sea, me gustó como ser parte de ello. También como colaborar con las dragas de Guatemala e internacionales. Por ejemplo, esta es una pieza que mandé ayer en la noche que todavía no sabemos si está probada, pero es esta. Entonces, es para una draga de México. Entonces, poder como llevar mi trabajo a esto que me gusta y que soy realmente me da como mucho placer y mucho honor a mí mismo como el poder utilizar como esta voz, pero aquí es donde preguntamos como, bueno, hay algo un poco más comercial, como, ¿cómo se vende esto? Entonces, como vimos anteriormente, como estas distorsiones de formas y esto de continuar como utilizando la voz, yo siempre como que tuve conflicto de pensar como, ¿cómo puedo hacer algo comercial? o sea, realmente no quiero salirme de lo que hago siempre usualmente como los personajes, o sea, es como, no quiero, así no quiero, pero entendí que si quería como continuar con esto, tenía que abrirme y también probar cosas nuevas y así fue como surgió como la creación de estos personajes, estos personajes para una campaña de una ONG acá en Guatemala que se llama Visibles, estos personajes eran para representar como la comunidad LGBT y minorías, entonces, la idea era como representar personas, pero no de una forma como tan común de la que usualmente vemos, sino que cualquier persona se pudiera sentir identificada como con estas figuras, entonces, así fue como surgió esta experimentación, como aplicando también la distorsión de formas aplicadas a algo un poco más comercial, estas ilustraciones también las utilizamos para un foro centroamericano de periodismo, por ejemplo, estas ilustraciones parten de tomar un mapa y lo cortamos como por regiones y lo unificamos de tal forma que pudiera formar un personaje, entonces, es como bien interesante como probar también este tipo de experimentación y un poco más comercial como también de lo que yo hago, es que trabajé una campaña para Puma, ellos colaboraron con una organización que se llama Women Win, que es como en apoyo a las mujeres dentro del deporte, entonces, también como utilizar esta voz como para apoyar todos estos movimientos, como también es como muy emocionante, es como que el camino va correcto, como que hacia donde he querido ir y la pregunta como muy importante es como ¿cómo valorizo mi trabajo? o pues he hecho como todo esto, pero ¿qué precio le puedo poner a mi trabajo? por así decirlo, algo que es como muy importante dentro de como de la ilustración que me di cuenta que es como ay mucha, de verdad no regalen su trabajo, no hay que regalar el trabajo, porque yo así en los inicios, o sea, me recuerdo que yo así cobraba como 10 quetzales por ilustración, entonces era así como ay no, pero no sabía, era nuevo, pero conforme han pasado los años me he dado cuenta de que si yo no le pongo valor a mi trabajo, los demás tampoco le van a poner valor, entonces, conforme ha pasado el tiempo, he creado como esta experiencia, también ya he aprendido a cómo de cierta forma analizar el cliente, por ejemplo, cómo puedo valorizar esta ilustración, esta la trabajé para una marca de café en Estados Unidos, ellos querían como esta ilustración para una taza y para vender como cierta merch, entonces, pues me puse a analizar, por ejemplo, cuántas tazas podrían vender, qué precio va a tener la taza, cuánto café venden, entonces, todas estas cosas como que importantes de investigar, como para también darle un valor a nuestro trabajo, cuánto tiempo le pongo, le voy a dedicar, cuántos cambios estoy dispuesto a hacer o si no voy a hacer cambios o si van a respetar como la técnica que estoy utilizando, todos estos aspectos son importantes como para poder darle un valor económico a nuestras ilustraciones porque siento que el valor más grande es como la satisfacción de poder crear algo, por ejemplo, también esta ilustración la trabajé para una pizzería y es como, bueno, cuántas pizzas pueden vender, como dónde van a utilizar mi trabajo, a qué precio van a vender como la pieza, entonces, es como todos estos aspectos que pueden funcionar como para ir dándole un valor económico a nuestro trabajo, pero creo que lo más importante es como el valor que nosotros le damos como a nuestro trabajo y algo que aprendí como les mencioné es como el crear una experiencia, el como usar nuestra voz, el creernos que nuestro trabajo vale, creo que es lo que más nos va a abrir puertas hacia lo demás, dándole más importancia también a lo que estamos haciendo, yo como que el haberme ocultado de esta forma me ayudó, pero siempre es bueno cómo expresarlo, entonces, les aconsejo de que creen, de que persistan en la ilustración porque no es fácil, yo puedo decir fácil todo este tiempo que ha pasado, pero siempre fue y ha sido un proceso el crear desde que era niño hasta lo que hago ahora, lo que he aprendido cómo valorizar mi trabajo y el poder vivir de esto que a veces pensamos que no es posible, pero creo yo que si persistimos y esto y si analizamos a los clientes podemos llegar a hacer muchas cosas y pues gracias.